La Cordillera de los Andes La Cordillera de los Andes La Cordillera de los Andes Para ti amor Edgar y mis pequeñas Lisette y Cynthia Me quieres, me amas Cada día me lo dices Yo, yo, yo Yo te extraño a ti Tú, tú, tú Me extrañas a mí Yo te amo, tú me amas Ay amorcito de mi vida Te necesito a mi lado Ven, 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 que yo te espero Yo te amo, tú me amas Ay amorcito de mi vida Te necesito a mi lado Ven, 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 que yo te espero A ver, a ver, a ver Formamos las torres de cerveza Una caja Dos, tres, cinco, diez Salud Salud Ahí está Jesús Picha en el requinto Vamos a hacer Vamos a hacer Chancoya Es el teclado ¡Ajá! ¡Comence! ¡Antoni Pérez! ¡Yessica Lina! ¡Y la pequeñita! ¡Istia Yasumi! ¡Salud! ¡Sanelita Pérez! ¡Y el pequeño pool! ¡Drati! ¡Y va! ¡Y va! ¡Y vamos a bailar! ¡Y ven! ¡Y ven! ¡Y ven para gozar! ¡Así, así! ¡Dando la vuelta! ¡Dando la vuelta! ¡Dando la vuelta! ¡Fregas y producciones! ¡Cállamos! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡La vuelta! ¡Dando la vuelta! ¡Dando la vuelta! Gracias.